KITI PON KITI PON KITI PON KITI PON 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 señores welcome to tutorial KITI PON DEMBO lo mas picante que es no es rique que digue ya no hay otro DEMBO 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 y no ya normal gente aqui estamos en el tutorial del challenge de KITI PON y esto esta super facil esto es super sencillo usted simplemente lo que tiene que tener en mente los tiempos y el groove de cada paso asi que para eso estamos nosotros aqui nació la promesa from the building para enseñarles a ustedes aqui esta el segundo integrante el segundo integrante de nacidos a la promesa yo y mi hermano formamos parte de esto asi que let's go para empezar gente es super facil usted va a quitar y a poner 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 ya ya no lo hagas vק gente y que es eso tan rapido no voy ve no pero no es eso super facil osea tu lo unico que vas a hacer es KITI PON 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 KITIFON KITI PON KITI vaya hay dos formas de hacerlo para la gente que son un poco mas experta pueden cuando ponen la mano levantan el pie de la dos que la van a poner y levantan y levanta, hazlo junto conmigo para que yo vea como se ve ese 5, 6, 7 y hey, uh ah, ah, ah ah, ah, ah cabe destacar que el paso no es acá sino es un poco hacia atrás no tan exagerado, sino más o menos ustedes están aquí y ahí le dan el flow flow, flow, flow y flow, bien, ok perfecto hasta ahí, entonces como dije, los que no puedan levantar el pie simplemente se balancean de lado a lado se balancean se balancean, ok, luego que hicimos kitipon, kitipon, kitipon eh, kitipon, kitipon cuando dice kitipon, pom, pom matamos esa lírica esa lírica la matamos el pom, pom, pom el pom, pom no, eres un payaso, esto es en serio ok, matamos esa lírica señalando hacia arriba claro, es uno, es el álbum uno, señores y uno también señalando hacia arriba que es como que Dios y hacemos y pom, pom, pom volvemos de nuevo y kitipon, kitipon, kitipon eh, son dos veces ¿verdad? son dos, o sea pon, 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 kitipon, kitipon kitipon, kitipon, kitipon kitipon, kitipon, kitipon ok, son como cuatro veces por ahí en fin, que cada vez que diga kitipon, 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 pon, pon eso es lo primero luego repetimos de nuevo y hacemos kitipon, 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 kitipon pom, pom, pom adelante, bien primer pom, pom, pom aquí segundo pom, pom, pom aquí, poniendo aquí pom, pom, pom tercer pom, pom, pom luego que hagamos de nuevo aquí luego que hagamos de nuevo aquí lo hacemos aquí corazón pon 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 luego se repite de nuevo y tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo adelante con poco súper fácil ya tiene un resumen lo único que vale el fondo arriba con el segundo alante con el tercero corazón con poco y el cuarto aquí vamos a hacer eso con música esquí y este bien de mi gente volví de ser de que eso de que la música estamos para ahora con la boca con la voz Con la voz En 5, 6, 7 Y hey ¡Credits! ¡Credits! Nice, chicos, lo estaba viendo Muy bien, muy bien Nos vemos en un próximo tutorial ¡Let's go!